Hola, hola, buen lunes para todos. Yo feliz de compartir otra semana con ustedes. Gracias por elegirnos y por tanto amor. Muchas gracias, me hace mucho bien. Bueno, ¿con quién estás? ¿Con alguna amiga? ¿Alguna vecina? ¿Tomando matecito, un tecito? Bueno, ahora sí, la película. ¿La vemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Pelotudo! ¡Te dije pisar el freno! ¡Pelotudo! Y el freno pisé, es el pedal que está más a la derecha. ¡No, boludo! ¡Mirá cómo queda! ¡Mirá cómo queda! ¡Tu vieja nos caga palo! Bueno... ¡Pará! ¡Vamos a verlo! 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 Para allá, eh. ¡Voludo! ¡Me duele todo! Dale, uno, para! ¡Dale! Guarda, guarda, guarda. Dale, una más. ¿Vos decís que va a arrancar esto? Lucas, te acordás de que lado veníamos? Pará, está mi auto ahí boludo Pará hasta allá, pará hasta allá Bueno, te acordás de que lado veníamos? Con los trompos que dio, yo creo que veníamos de... Allá, o de allá Yo estoy casi seguro que veníamos de allá Por como quedó el auto veníamos de cualquier lado, te digo Pero vos decís que arranca, para mí arranca No, 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 cerrá la puerta, ponés la llave y vamos a caminar y a ver si encontramos alguno Bueno, pero vamos a arrimarlo más allá para que no se lo lleven puesto A ver si todavía me lo he hecho puesto Algún chacarero que nos dé una mano Mámalo vuelta, pará, pará, lo cargamos de acá Y lo hacemos así, dale Vos, baila ¿Lo damos vuelta entero? Si, si no se paga Cargamos A ver Boludo, se rompe un vidrio Ah bueno, tu vieja nos mata, eh Bueno, es un vidrio nada más Vamos a empezar a caminar a ver a donde llegamos Y a ver si podemos conseguir a alguien que nos dé una mano Por eso Lo cerraste, no? Si Esto es muy importante, escuchame atentamente En esta situación me tengo que poner Los pantalones de líder O la Zunga, si es que tiene Y decir que, vamos para allá Algo vamos a encontrar Para la puta Boludo, un cartel Ay, boludo Boludo La naturaleza nos puso una barrera Saldala ¿Puedo decir que será profundo? Dale Borra Ay, chica Este es el sabor de la puta Que cartel hijo de puta Te dejo a vos, güelen, leelo, leelo tranquilo Te dejo a vos, güelen, leelo tranquilo Yo vigilo Para acá Pará, pará, pará que lo veo de cerca, pará No se ve nada Dice que... Pará, pará No se ve en braille Evidentemente no estaba escrito en braille, eh Evidentemente no estaba escrito en braille, eh Que cartel Es que es cartel Va No hay marcha, que marcha ¿Qué? Boludo ¿Qué dice ahí? Marchu Marchu ¡Boludo! ¡Mirá eso! El buzo de Marchu Ahora que está cayendo el sol me estoy cagando de frío No, manzana Bueno, esto es una señal No podemos estar muy lejos de la civilización Alá, alá, alá Sí Según A prueba de todo, hay que seguir el curso del río Para llegar a donde está la civilización Allá Pará Para allá tenemos que ir Allá, vamos Perdón Ahí, hay que seguir el curso del río Para allá Vamos Huelen Dejá de pelotudear, tenemos que seguir tirando eso Vos sabés que El musgo de los árboles siempre te indica hacia donde está el sur Sí ¿Pero dónde está? No sé, no tiene musgo pero debería tenerlo Así que no debemos estar muy lejos del sur Vamos a seguir Sigamos Tenemos que cruzar, tenemos que llegar al otro lado Porque por acá no se puede seguir Tiremos el árbol Sí Sí Sí, sí, lo vamos a tirar aquí Pará Busquemos mejor otra forma, esto es muy peligroso Algo tiene que haber Puente Sí Tengo hambre Si pescamos algo ¿Tenés caña? No ¿Tenés línea? No ¿Tenés hambre? Sí O sea, salgo Vamos a seguir Vamos a seguir Pero boludo Vos pensá que Marchu no hubiese querido que te quedases acá Hay que seguir En el curso del río Mira Una rama con forma de... ¿Hueso? Pelotudo no es una rama Es una piedra Nah No tiene más carne ¡Lucas! ¡Acá está el arroyo! ¡Eh! ¡Acá está el arroyo! ¿Qué es el arroyo? ¡Eh! 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 ¡Dale, boludo! ¿Qué es el arroyo? ¿Qué es el arroyo? ¿Qué es el arroyo? ¿Qué es el arroyo? Mira ahí, mira ahí Pero una puta más Movete ¿Qué? ¿Qué encontraste? El arroyo Para allá Pa, 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 Lucas Lucas, para Querido Buen chico Sí, bien, bien ¿En qué momento cruzamos el arroyo? Movento ¿En qué momento cruzamos el arroyo? Estamos del otro lado del arroyo. Sí, ahora que veo ya está el excremento que dejaste. ¿Hacía falta? Vamos. ¡Así! ¡La puta más! ¿Viste? Eso por querer sobrepasarme, ¿ves? Ya está oscureciendo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay que pasar la noche acá. Sí, sí. Esto va a ser el comienzo de una muy buena amistad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a tener que pasar la noche acá. Acómodate y vamos a dormir. Bueno. Buenas noches, abuelen. Buenas noches, papá. ¡Qué película conmovedora, Dios mío! Yo soy una llorona terrible. Me olvidé de decirle de los pañuelitos. Hace bien llorar. ¡Ay, qué movilizadora, ¿no? Es increíble cómo va creciendo la relación entre ellos. Bueno, nos ponemos de pie para el director y para los actores. Mucho aplauso. Bueno, y les agradezco por acompañarme, acompañarnos a todos los que hacemos esta tarea que nos gusta mucho, poder transitar el arte del cine, que nos hace tanto bien. Es invento extraordinario. Bueno, a disfrutar. Besos a todos. A disfrutar de la vida y del cine. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!